¡Dios mío! Parece que han entrado en el Pentágono. Zombies. Caballeros, en estos momentos tenemos que responder de manera contundente y rechazar todas las agresiones. Caballeros, prepárense. Nivel crítico. Sistemas principales desactivados. Un viaje de mil kilómetros empieza con un paso. Así que, entender esto. Las cosas no ocurren. ¿Qué hacemos, si ocurre? ¿Qué hacemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Soy lo único que se interpone entre la muerte y la casa blanca Nosotros no es que ayudéis mucho ¡Máquina de muerte! ¡Máquina de muerte! ¡Máquina de muerte! ¡Aquina de muerte! Ahora soy el doble de hombre Te suelto el puerto y puedo ir andando Estamos en DEF CON 2 Estamos en DEF CON 3 Estamos en DEF CON 4 Atención, estamos en DEF CON 5 Espero que merezca la pena ¡Es la hora! Perdona a tus enemigos, pero nunca jamás olvides sus nombres Atención, estamos en DEF CON 1 Clausura de seguridad activa ¡Pero lo quiero! ¿Quién es tu presidente piel podrida? ¡Gracias mucho! ¡Consigue aún más! Nunca esperé una vida fácil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hora de pasar a la acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Estoy dispuesto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!